Poder de mi Dios y de tal tallaje Poder de mi Dios y de tal tallaje Que coro, que sano y purifico todo mi ser Que coro, que sano y purifico todo mi ser Poder celestial que llega a mi vida Poder celestial que llega a mi vida Orienta y enseñar y sembrar amor y fe Orienta y enseñar y sembrar amor y fe Padre sol que brilló Tenemos el ejemplo de nuestro bajo Putumayo, Valle del Guamués Donde todas las concesiones petroleras llegaron Llegó la Texaco Después secó Petrol en todos los territorios Lo único que se trajo fue dolor, sufrimiento para nuestros pueblos nativos Porque todas las riquezas se las llevaron o se las están llevando Y lo único que hay en mi territorio ahorita es violencia, prostitución, drogadicción Y no ha habido ningún tipo de progreso que uno diga en verdad Es que aquí hay un desarrollo sano para nuestra comunidad Entonces lo único que nosotros no queremos es que para nuestros territorios se vaya a repetir esa historia aquí Porque en cada proceso de una concesión minera Siempre llegan personas de afuera a habitar los pueblos nativos Donde no conocen la cultura del nativo No conocen las tradiciones del nativo No conocen las costumbres del nativo Y sencillamente llegan a invadir Entonces que el gobierno nos dice que nosotros los indígenas Que no, que nosotros estamos oponiéndonos a los proyectos del progreso, del desarrollo de los municipios No, no estamos en contra tampoco Sino que solamente estamos reclamando nuestros derechos Para que se nos respete nuestra cultura, nuestra forma de hablar La lengua materna La medicina ancestral El IAG Y lo que es de la botánica Lo que es de los jardines caseros De los jardines botánicos Todos nosotros Con todas esas cosas nosotros nos defendemos Tanto de los páramos a los climas cálidos, a los climas templados Porque indudablemente ese es el tema en este gobierno Preocupa muchísimo que entonces se sigan afianzando los TLCS Está el TLC con Canadá Está el TLC con Suiza Bueno, hay una cantidad de El de la Unión Europea que ya está aprobado El que va a venir con Estados Unidos Uno que se está suscribiendo con Australia, etc. Lo que venga con la China El gobierno está abriendo embajadas en Indonesia En países asiáticos Quiere hacer negociaciones con Turquía Es decir, el país está en venta En este momento A todos los gobiernos y a las empresas multinacionales Y bueno, si eso se hace sin controles ambientales Como está pasando Con flexibilización laboral Sin consulta previa Pues obviamente eso va a traer muchísimo más violencia De la que ya hemos vivido años atrás Y por eso es importante seguir mostrando Cómo el modelo de producción colombiano Sigue siendo un modelo asociado a la violencia Asociado al despojo Y que por lo tanto no es un modelo legítimo Y que entonces en ese orden de ideas Hay que seguir parando los TLCs Porque de lo contrario El beneficio va a ser para los que se llevan los recursos Acuérdate que aquí ya se flexibilizó la legislación minera Que apenas el país está recibiendo el 4% De las ganancias de la exportación minera Es decir, es una cosa ridícula Se han flexibilizado las normas ambientales Las normas laborales Todo en beneficio de grandes capitales nacionales y transnacionales Entonces que apoyen también las personas que escuchen Que interesan por la madre tierra La madre selva Que apoyen Que aquí hay una vena Que nace aquí en Muchibió Y todos los hermanos veredas Como digamos así Que nace una vena Y que la cuidemos Porque sin ella se enferma uno Por lo menos se enferma uno en la parte de la vena Así mismo la tierra se enferma también Entonces por eso Si la sangre se contamina Esa es la contaminación que está en los ríos Entonces por eso Nuestro cuerpo también existe en contaminaciones Porque es lo mismo Entonces racionemos Comprendamos las cosas que es real Los páramos están desvaneciendo Las plantas se están desvaneciendo Entonces por favor Hay que hacer como decir Semilla del bien Todo lo que le interesa Todo esto Entonces pueden venir Visitar y mirar Para que aprecien todo lo que hay acá Todo lo que se mueve Todo lo que existe en la madre tierra Que es una sola conexión Mientras que el gobierno Habla de que Puede restituir Dos millones de hectáreas Que han sido usurpadas A los campesinos Le ofrece a las grandes Transnacionales Más de 30 millones de hectáreas En concesiones Para explotar el oro Los recursos hídricos Y muchos De los recursos naturales Del país Que tienen que ver Con recursos minerales Y recursos En materia de hidrocarburos Esta es una Explotación inmisericorde De la naturaleza De nuestra soberanía De nuestros recursos Y es claro Que a la vuelta De unos años Colombia será Pasará de ser Uno de los países Más grandes Y más importantes En materia de Biodiversidad del planeta A ser un país Empobrecido Y destruido Por el efecto De esta explotación Inmisericorde Y para eso Se ha hecho Toda esta guerra Buena parte De los motivos Del conflicto armado Tienen que ver Con el ganar El control Territorial Sobre sitios Que son estratégicos La Amazonía La Orinoquía El Pacífico Colombiano Las zonas De frontera Donde hay mucha riqueza De esta especie Así que Parte de la discusión En los próximos años Va a ser Cómo resistir Y cómo oponernos A esta explotación Repito De carácter Inmisericorde Aquí en estos territorios Hay templos sagrados De pueblos Ancestrales Milenarios Aquí en estas Tierras sagradas Hay el nacimiento De aguas Cristalinas Puras Que sencillamente Nuestros queridos Indígenas La han sabido Proteger Aquí en este Territorio Del municipio De Santiago Nace el río Putumayo Ese gran río Putumayo Que va a parar Hasta detrás De la cordillera Hasta el bajo Putumayo Y va a desembocar Hasta el río Amazonas Estos pueblos Milenarios Lo que han sabido Es proteger Toda La riqueza Natural Porque de cada Palo De cada Vejuco De toda La plantica Que miramos Hay un remedio Hay una medicina Que gracias Con el yajecito Bendito Mis pueblos Han sabido Mirar Que de cada Ramita Que hay por aquí Hay una medicina Para el bien De la humanidad Y para el bien De la comunidad Y la han sabido Proteger La han sabido Utilizar E incluso La han sabido Compartir Para la misma Humanidad ¿Para qué? Para que todos Sigamos En una sanación Integral De cuerpo Mente Y espíritu ¿Qué Perjuicios Nos van a venir Más allá? Sabemos Ahorita Con los Megaproyectos Que llegan Multinacionales Que llegan Que colocan Sus centavos Su plata Para realizar Las mejores Obras Supuestamente Que es el desarrollo Del pueblo Y eso es Totalmente Falso Nosotros Estamos diciendo Que se haga Su debido Proceso Con paciencia No hay el afán De llegarnos Y discriminar Nuestras opiniones Nuestros derechos Nosotros sabemos Que ahorita Hay tranquilidad Pero después Que lleguen Multinacionales A explotar Las minas A sacar Las vías Nos vamos A tener Consecuencias En cuestión De Vandalismo Prostituciones Nos van Nos van A venir A quitar Nuestra Cultura Por darles Una corona De plumas Viva la pluma De la lora Y el guacamayo Y vivan Todas Mis indios De Cutumayo De la lora